Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Evoland 2, vamos a continuar nuestra aventura a través de la historia de los videojuegos y en el último episodio salimos de un coliseo y acabamos en las alcantarillas, pero aparte de eso, acabamos en el mundo de las dos dimensiones así que supongo que ahora veremos un poquito de plataformeo, vamos a darle caña, esto que cojones, la puerta está cerrada, ah, son puertas vale, vale, wow, no me había dado cuenta de que daba las hostias así, tío, ah, interesante, interesante, vale, la puerta está cerrada ok, vale, pues, o sea, pues pensé que iba a ser un poco plataformas, pero parece que va a ser un poco, vale, no, soy, vale, soy incapaz de saltar desde una escalera rata, quieta ahí pues si hay llave, quieta, parado, si hay llave supongo que más que plataformas, no, sí, sí, va a ser, wow, cuidado quieto sí, va a ser un poquito, ay Dios, ay Dios que me caiga y que me muero chit, aleja, que te rajo, oh, que te rajo, vivo supongo que aparte, en vez de efectivamente hay que darle en el ojo en el ojo, en el ojo pues, eh, lo que te iba diciendo, que y atá, el ataque madre mía, que en vez de hostia, esto esto me recuerda un poco a Mario, eh no sé si va a ser plataforma, no sé si va a ser no lo sé wow, eso es una, eso es algo ah, no puedo subir, que raro que eso, que no sé si va a ser plataforma o quizá Metroidvania, tío mmm, tesoro pero para allá no puedo ir wow, ok vale, para allá hay un tesoro, quiero el tesoro quiero el tesorito conseguir el tesoro, wow, ok vale, lava, lava, la lava es buena ay Dios, ay Dios, ay Dios no quiero, no quiero, no quiero bien, será un super tesoro o será red goop que carajo serán los red goop estos, tío vale, puedo ir para abajo no oh puedo ir vale, bolita de oxígeno vale, pues creo que tengo que ir no, 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 no ah, sí, sí puedo sí puedo, sí puedo muere muere vale, realmente no tenía que matar no tengo tampoco por qué matarlo todo lo que vea pero ya, esto va a estar no puedo atacar para los lados no puedo atacar para arriba mierda no, 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 no déjame no quiero morir babosas asquerosas las babosas esas no lo sé, vale pero puede que sea de Metroid, tío tendría todo el rollo que esto se me va a caer, ¿verdad? no, 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 no déjame mierda mierda voy a morir a los pinchos asquerosos ok, no pasa nada no no y claro, y digo no quiero morir a los pinchos ¿cómo me salvo? yendo hacia vale, 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 vale 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 vale, no sé lo que estoy haciendo estoy yendo hacia estoy huyendo hacia delante, ¿vale? estoy huyendo ahora mismo ok bicho ¿qué es eso, tío? muere, 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 muere esto me recuerda un montón a Super Mario, tío o sea la parte esta de las rajas pero los bichos no sé lo que son si os digo la verdad me gustaría poder atacar para abajo y por qué en vez de volverte loco contra los bichos no vas al punto de guardado y sigues tu aventura ¡no! tengo que matarlos a todos hay que acabar con ellos exterminarlos ok creo que quiere que haga ¡hostias! madre mía, que buenos soy cojones eso ha parecido más difícil de lo que era vale, por ahí no puedo vamos a venir por aquí morí, 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 morí bien subimos en dos niveles siempre viene bien un poquito más de fuerza un poquito más de escudo muere ¡toque! ¿por qué? oh, quiero ese cofre tendré que dar la vuelta tengo la sensación de que me voy a ahogar ¿por qué siempre tiene que haber? ¿por qué siempre tiene que haber un? ¿cómo se llama? un nivel acuático, tío los odio los niveles acuáticos pero en todos los juegos desde Sonic les tengo trauma putos niveles acu... ah, mira, se los dejo pulsados la manera de subir es un poco rara porque es dando salto espérate ¿el cofre estaba por aquí? puede ser ¡sí! dame mi cofre dame mi cofrecito vale, esperaba algo más épico que una estrella de mierda pero bueno ¿qué se le va a hacer? vamos para allá ¿por qué los diseñadores de videojuegos siempre tienen que meter un nivel acuático, tío? de verdad no tiene gracia no tiene ninguna gracia además los diseñadores de videojuegos han sido jugadores y son los primeros joder son los... joder son los primeros me cago en el nivel acuático y en la madre que la parió y en las medusas y en los calamares y en toda la fauna marítima pues no me voy a dar veces en el saltito paso, tío voy a tirar para adelante y si me doy, me doy que me voy a matar con la mierda de... de los calamares, tío yo me quedo en la mitad de la vida seguro que me doy seguro que me doy no, 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 no déjame, déjame me voy... no me jodas que me has hecho una trampa que por ahí no puedo bajar parate, vamos para arriba que creo que voy a... voy a morir, tío me cago en el nivel acuático y en la madre no muero, tío muero, muero muero en el agua muero por unas medusas asquerosas me van a matar unas medusas asquerosas ok correcto correcto y... la llave la llave, la llave, la llave la llave la llave, muy bien pues tenemos la segunda llave y... ahí está ¡no! ven aquí ven aquí, ojitos ven aquí, ojitos que te voy a reventar me estás tomando por saco ya, canchino vale salimos de aquí no, sí, no ¿dónde estoy ahora? según estos... ahí está, correcto según estos juegos debería de volver al principio vale, pues ha estado bien la fase de... la llave ahí está ha estado guay la fase esta de Metroidvania supongo que ahora exactamente salimos no, espera hay otra llave no me jodas hay otra llave pues... paso podría... es que no sé si realmente hay otra llave a lo mejor me están engañando oh, volvemos al mundo del RPG clásico y Fina dice no sé si es de que le gusta o que no le gusta o algo ¿vale? dice por fin estamos en aire libre huele como a tarta me dice eso me hace pensar que no he dado un bocado o alguna comida desde que empezamos lo que se supone que que era un pequeño stroll supongo que paseo paseo por el campo esa tarta huele que está muy buena no tendrás hambre tú también curo pues mira sí ¿por qué no? vamos a comer dice genial vayamos a la posada y comeremos un... y podría comerme un caballo no es que vayamos a comerme un caballo ¿vale? es una expresión a ver el señor oh, aquí está aquí que... oh, shop vale, pues vamos a ver si podemos comprar algo todavía quiero comprar, tío buenas tardes bienvenido a raza ¿qué te gustaría comprar? la madre que lo parió esperaba... té, azúcar, whisky, armas nada mmm... azúcar quiero azúcar, tío ¿azúcar? ¿serán... ¿qué? sí ¿acabo de comprar azúcar? oh, me acabo de comprar azúcar no sé si servirá para algo o simplemente soy imbécil vale, vamos a comprar... ¿té? venga, vamos a comprarlo me sobra el dinero claro que sí vamos a fundir aquí el dinero ya tenemos té a lo mejor lo necesito para algo y lo estoy comprando porque soy imbécil pero luego realmente tiene utilidad whisky venga, 15G es más barato el whisky que el té, ¿eh? ojito es algo que te hace pensar y ya que estamos aquí eh... armas ah, mira dice todas las armas y las piezas de armadura han sido requisitas requisadas por la guerra vuelve cuando haya acabado ¿en serio, tío? todas las noches tengo el mismo sueño una joven mujer vestida en blanco y negro con un estilo gótico de... sirvienta traje de sirvienta viene a hablarme eh... no sé por qué pero creo que el sueño de este tipo es un poco guarrete dice y entonces me despierto daría mi tesoro mi posesión más valiosa por un momento con esa mujer en la vida real bueno otra bebida camarero ok compañero voy a pasar de ti ¿vale? oh ¿quién es este tipo? a ver dice el señor Mutwell y se pone ¿estás buscando dejar la ciudad? sí deberíamos de llegar a un trato ya sabes conseguir algunas gallinas para alimentar ah consígueme algunas gallinas para alimentarme ¿quieres que te traiga gallina? ya sabes clams mula algo para suavizarme me estás pidiendo pasta compañero un pequeño soborno quizás no es que no confíente pero un poquito de un poquito de ayuda colateral nunca hace daño ¿no? y ya curo no creo que este tipo sea alguien en no dice no 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 me gusta la pinta que tiene este tipo no creo que sea una buena idea hacer un trato con él a ver ya empezamos con con las prejuicios ¿por qué? porque está en un patio en una esquina vestido de negro y con una sombrero negro y tiene pinta y la piel parece un poco morena ¿eres racista fina? ¿ese es tu problema? ¿que no te fías de los negros? maldita racista yo creo que es una persona que seguramente nos puede ayudar dice la joven señorita tiene razón al menos en teoría menos tú menos ja ja broma menos tú menos que nadie debería de entender que aunque la gente sea diferente hay que confiar en ellos seguro que este señor no nos intenta timar sin embargo me temo que no tenemos otra elección si la armada si bueno si el ejército ah no en el ejército a veces se decía que el fin justifica los medios creo que ese adagio se aplica a las circunstancias presentes madre mía menos me tienes un vocabulario aquí que me tienes loquísimo pero deberíamos de dejarte la estrategia a ti solid snail así es chavales solid snail es el que lleva el cotarro vale confiad en mi seguro que este hombre es buena gente dice entonces que estás interesado si si pequeño señor desconocido dice sabía que íbamos a llegar íbamos a entendernos que tal un pequeño depósito para facilitar nuestras relaciones ok digamos 290G para empezar madre que hijo de la grandísima pero como que 290G pero si esa será la pasta que tenga tengo 290G ay dios vale me voy a arrepentir de esto pero vale me ha dejado con 5 monedas me ha desplumado hay la madre que lo trajo dice ve no te quitas tus pantalones no se que ahora te has ganado ah dice bueno no se que ahora te has ganado mi confianza vale vale ya somos amigos veis compañeros teníais que confiar en mi dice bueno aquí está el trato tráeme 150G hijo de la grandísima pero que me está que pero que mierda de timo es este 3.150G más y te sacaré de aquí puñetero estafador de mierda de que cojones me estás hablando bueno siempre puedes renunciar por supuesto pero en ese caso me quedaré con el depósito lo que es natural hijo de me acaban de estafar pero muy gordo supongo que aceptarás ¿verdad? hijo te mataré acabaré contigo nos encontraremos en el infierno y te si bueno y supongo que no llevas encima tanto dinero ¿verdad? no no bueno si quieres irte parece que vas a tener que trabajar por aquí hijo de la grandísima lo sé lo sé es un mundo muy feo personalmente intento tan menudo como puedo refrain fro no lo sé pero a veces el fin justifica los medios hijo de la grandísima te voy a arrancar la puñetera cabeza bueno mi asistente dentro de la posada debería de explicarte dónde encontrar unos cuantos trabajos en a cambio te dejaré quedarte a dormir aquí lo sé lo sé no es un hotel de cinco estrellas pero pero pienso en el mañana pero pienso en el mañana cuando seas libre y estés lejos del imperio buena suerte Kuro ¿estás seguro de que ha sido una buena idea? hombre en vista de los acontecimientos finas igual no igual nos han timado solid snail creo que la próxima vez no deberíamos nunca jamás dejarte llevar las negociaciones ¿vale? y yo ¡eh! he hecho lo que he podido ¿vale? dice menos eso es un poquito duro claro que pensándolo Kuro ha caído en el cebo y se lo ha tragado pero vamos hasta y yo ¡eh! que estoy delante dejad de rajarme cabrones se pone bueno he intentado lo mejor y eso es lo que importa dice bueno pues hemos perdido todo nuestro dinero que es el mal encima tenemos que pagarle para salir de la ciudad vale primero de todo era nuestro dinero no tuyo ¿vale? menos que ya te estás aprovechando que te estás ya flipando demasiado y segundo no tienes por qué preocuparte porque encontraré saldremos de este horrible lugar ¿es eso que hay Kuro? después de todo menos y tú estáis en el laun ah vale dejadme ser útil y ganaré el dinero que necesitamos fina muchas gracias pero no creo que te debas de dedicar a la prostitución para conseguir algo dinero déjame ya me encargo yo vale ay Dios mío este juego se va a volver súper oscuro de repente dice gracias por confiar en mí y ahora vuelve se empieza a poner una ropa dice ok vamos a trabajar ahora la llevo a ella hostia como mola vale lo que pasa es que me han dicho que tengo que buscar a su ayudante quien será su vale la señorita con una admiración amarilla flotando encima de su cabeza si esa va a ser la que me da el trabajo dice vienes de parte del señor Mutuel a ti también te ha timado como un pringado ¿verdad? ¿qué puedo hacer por ti señorita? estoy buscando algo de trabajo para pagar al señor Mutuel dice algo de trabajo veamos veamos aquí tenemos la lista de posiciones disponibles déjame que se ajusta a ti camarera en el walk en el walk donalds made vale no me sale nunca esta palabra macho bueno criada en la residencia de la mayor cuidadora de niños cuidad niño me parece un coñazo criada ¿por qué no aprobamos ser camarera en el walk donalds? ¿estás seguro de que quieres aceptar camarera en el walk donalds? seguro no pero es que necesito la pasta y soy joven y no tengo experiencia y no tengo estudios y necesito trabajo basura vale pues vete a walk donalds y allí te dirán lo que tienes que hacer solamente recuerda no te comas nada de allí no prometo nada no estoy segura de que me vaya a gustar esta jaja vale la pregunta es donde carajo estará el walk vale el walk donalds en la w fácil buenas tardes busco trabajo buenas tardes buenas tardes vengo a buscar trabajo bienvenido a walk donalds no hemos empezado a servir comida todavía dice ah tú eres la nueva camarera perfecto perfecto empezará ya que es tiempo vamos a empezar a servir comida muy pronto ¿quieres que te explique cómo se hace? si ¿por qué no? muy sencillo mira el humor de los clientes vendrán se sentarán elegirán comida ah déjales que elijan comida sin molestarles luego vas a su sitio vienes a verme te doy la comida no te equivocas en la orden si de acuerdo siguiente los customers se lo comerán llevará diferente tiempo cada uno de ellos no les molesten mientras están comiendo y una vez que han terminado te pagarán por eso ah vale perfecto estupendo 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 vale vale y solo puedes servir una comida al tiempo eso es todo sencillo ¿no? ¿quieres que te lo repita? no estoy a tope dice muy bien pues estamos abiertos ok pues vamos a dar de comer venga buenas tardes caballero ¿qué decías? siéntese buenas tardes caballero siéntese vale está pensando está pensando están pensando están pensando venga deja de pensar puto este ya quiere buena tarde we work ahora te lo traigo jefe un we work aquí tienes que aproveche tú que quieres el especial del día muy bien jefe un especial del día aquí lo tienes ala jinka voy a calentar esto mientras tanto hora de cobrar venga tu puñetera casa gracias por el dinero venga termina vamos come come puto no come vamos fuera de aquí bueno otro cliente sentaros sentaros disfruten de su estancia a ver quien es el primero en elegir wow tengo allí otro wow hostia empiezan a venir gente bueno relajado un momento me estoy volviendo loquísimo venga termina de comer está enfadado tío te ha tomado por saco quédate en tu casa comiendo no vengas aquí a molestarme encima encima que le sirvo al tío venga a tu casa allá afuera bueno joder que es 3 de día desde luego trabajar en el we work no es lo mío jefe ya he terminado dice bien lo hemos terminado por hoy han venido 15 clientes y ninguno se ha ido sin comer o pagar la media de satisfacción del cliente es de 6 que no está nada mal aquí tienes tu sueldo siéntete libre de volver en cualquier momento ¿no 25? que necesito 150 una mierda de trabajo tío no vuelvo aquí en la vida me voy a buscar otro trabajo hasta luego dice oh se ha hecho de noche bueno pues a dormir que día volvamos a la posada bueno no pasa nada no pasa nada la posada ha estado bien o sea la posada vamos a descansar el señor Mujer me habló de ti gratis por la noche te queda si a dormir vale no me ha gustado ser una camarera creo que puedo buscar un trabajo mucho mejor a ver que trabajo tienes hoy para mi vale pues criada en la mansión de la mer ¿estás segura de que quieres aceptar criada en la mansión de la mer si ¿por qué no? la señora de la mer te espera no se que simplemente recuerda mantente cool tranquila relaja se como aguantar mierda seguro que la jefa se mete conmigo y el jefe intenta meterme mano pero bueno intentaré intentaré no partirle la boca a nadie buenas tardes vamos a hablar con la jefa será esta dice ah ya estás aquí finalmente dice apenas has empezado y ya vas tarde en el trabajo pero en el nombre de los cielos que llevas puesto mi ropa normal y corriente un abuso flagrante del sentido de la estética empieza a ponerte esto y ella no wow fina digievolución posiciona en criada fina y ella what que nariz de esta mierda dice no te atrevas a hablarme así en ese tono lo siento señora tú haces tanta en la posición no entonces haz lo que si te ha dicho este es tu uniforme y si no te gusta a tomar por saco si señora vale ahora que he vuelto a tu sentido voy a servirle a mi querido esposo el té joder buenas tardes dice oh me encantaría una taza de té pero no hay ninguna serías un encanto de ir a la tienda de la señora raza a comprar aquí tienes te puedes quedar con el cambio wow pero mierda me quería robar el cambio pero no suficiente eh pero yo ya había comprado té dice oh gracias por el té dice también tiene whisky eh si pero es mi whisky no se te ocurra no es mala idea no digas una palabra a mi mujer eh que se ha bebido mi whisky que se ha bebido mi puñetero whisky y se queda roncando el hijo de la grava pues te robo que tienes aquí vale colección de bata eh nada ah si 64 piezas de té demasiado caras para usarlas todos los días ok nada por aquí señora ya le he dado a su marido y se pone oh mi marido se ha quedado dormido muy bien cariño lo has hecho muy bien ahora una tarea más seria ¿para qué crees que te necesito? joder para limpiar como prengado dice por supuesto que no tengo maría para ello ah vale ¿para qué crees que te necesito? ¿para vigilar a la chiquilla? por supuesto que no tengo maría para eso joder entonces ¿para qué me has contratado tía? ¿para servir los aperitivos? dice por supuesto que no joder con maría la pobre está más explota que no sé ¿en qué está pensando? y dice oh no debería sorprenderme pareces un poquito simple de mente joder que hostia se va a ganar la jefa macho ay ni siquiera sabes cuál es la principal tarea de una criada es lanzar cotilleos ¿what? dice debería ser obvio pero vayamos a la tarea que tenemos en mano rumor mongers no sé esa traducción que sería rumor mongers son vale lo que sea son los que hacen que el juego sea un millonario en el cual mi marido ha ganado varias veces está amañado creo ah vale 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 ya lo pillo ya lo pillo que hay rumores de que su marido está amañado está amañando un juego de quiere ser millonario debemos de destrozar esos rumores rápidamente naturalmente la mejor manera es lanzando contra rumores vale debemos ser rápidos cada minuto cuenta ve a expandir el rumor de la ciudad inmediatamente tu recompensa dependerá de la cantidad de gente que convenzas ok hostia odio mi familia vale no sé por qué estoy hablando contigo déjame pa que no quiero hablar contigo que tengo que expandir rumores no hay no está amañado no está amañado señor 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 un gato ganó quiero ser millonario lo que diga y por qué no mi gato vale eso supongo que ha contado como rumor vale pues vamos a todo el mundo a darle el rumor traigo rumores señores 4 3 2 1 se me acabó el tiempo bueno pues yo creo que le he dado bastantes rumores a la gente a ver a ver cuántos le he dado ha sido bastante gente dice has convencido a 27 personas dice bueno eso es algo aquí tienes tu recompensa wow me piro me piro aquí te ha quedado pringada y aquí te ha quedado niñata de mierda what dice oh mi caramelo favorito no me lo ha dado el pervertido es mío dámelo de acuerdo dámelo está bien toma el puto caramelo para pegar caramelo casi te he chupado si te lo doy anda disfrútalo cool te puedo robar algo si te puedo robar algo uh lucky charm estoy seguro que me traerá suerte en el juego oh yeah perfecto vale pues ya daremos la pasta señores nos podemos pirar dice oh se ha hecho de noche es tiempo de volver a la posada voy a ir a partir de ahora siempre como una criada tío en serio no me gustaría quiero volver a mi ropa normal y corriente dice señor mudball si va lo de dormir gratis ok pues ya tenemos la pasta vámonos de aquí puto timador como me vuelve a timar dice mister mudball si que ya tenemos los 150 eh si pringado no 130 ah vale que ya me la he quitado dice enhorabuena parece que has trabajado duro supongo que querrás irte lo más rápido posible de acuerdo vale aquí tienes la llave para que puedas ir a través de la tubería ah vale vale para eso ir a la otra puerta no necesitas darme las gracias tu contribución financiera es suficiente gracias para mi te podrás ir a tomar por ser pringado oh yeah pues vamos vámonos del vuelo ya lo conseguimos hemos conseguido salir de esta ciudad gracias a ti señorita fina gracias a vosotros veré a mi hijo de nuevo y quizás quizás a tiempo para salvar a mi gente o menos me rompes el corazón no lo menciones menos es natural ayudarnos a uno ahora que cuando comparta el mismo destino el mismo destino los demonios no creen en el destino solo en la libertad joder menos que manera de cortar el rollo colega lo siento no quería ofenderte era solamente una manera de hablar dice no hay daño hecho no me arrepiento de de a ver no se que algo raro bueno que tal si nos vamos dice curo creo que al momento de que vuelvas de nuevo a ser el líder de la expedición si muy bien vámonos venga dice espera no mierda me va a timar otra vez ahora me saca la navaja dice toma un pequeño keepsake de mi parte con la gracia de parte de la casa consigues un badge de lealtad el tipo de item que es completamente inútil ok hijo de te encontraré y te rajaré vivo joder como me he atimado tío bueno vámonos de aquí volvamos a las cañerías y salgamos de este apestoso pueblo lo más rápidamente posible hasta luego vamos a pirarnos ahí está y ahora puedo abrir esto ¿no? espero que no me haya timado vale perfecto vámonos de aquí y a ver que en serio super oh no me jodas que me va a dar el dinero no no me va ¿sí? ¿no? ay pensé que me iba a devolver todo mi dinero tío atrás puto eh un cofre ok a ver este es mi tesoro no tocar señor mudwell uuuuuh y que pena me da uuuuuh señor mudwell que alguien te ha robado tu dinero bueno ya sabes lo que dicen quien roba a un ladrón mil años de perdón oh yeah vale he recuperado todo mi dinero y nos piramos de la ciudad ok vale pues me gustaría ir guardando dice libras por fin entonces curo ¿qué vamos a hacer ahora? pues mi puta idea yo que sé yo voy pa'lante tía vale volver a casa seguir a menos tomarnos unas patatuelas buscar un magliz matar mobs y conseguir experiencias no vamos a buscar un magliz creo que es lo más sensato dice por supuesto eso es una excelente idea no sé como exactamente hemos acabado aquí pero de alguna manera está conectada con el magliz debemos encontrar uno quizá podamos volver a casa y necesitamos darnos prisa mi padre se va a preocupar claro que pensando en ello si el magliz nos ha traído a través del tiempo él incluso no ha nacido todavía así que si volvamos antes de que nos fuésemos dice pensar en cuatro dimensiones me hace doler hace que me dole la cabeza eso le decía marty maffly en regreso al futuro ok este dice bueno señores pues ha sido una bonita aventura pero yo me piro se pone no entiendo ni un carajo de lo que me estáis contando pero si lo que buscáis es un magliz deberíais de encontrar uno al norte en el campamento de mis padres ¿de verdad? ¿has oído eso? ¿se oscuro? sí fina tengo orejas no hablo pero escucho es nuestra tica la casa bien vamos contigo menos quiero decir si no te importa el placer es mío señorita uy menos y fina al final menos te estoy vigilando te estoy vigilando fina es mía no me la vayas a levantar dice sin embargo no tengo muy claro cómo alcanzar el campamento de mis padres sin ser heridos los rumores son si son los rumores son los que creo el puente Mayen fue tomado por el imperio pero quizás podamos cruzarlo vayamos hacia el norte y decidamos una vez que estemos allí tu fuerza será de gran el tío no se ha dado cuenta de que fina me llama de otro nombre tu fuerza será de gran uso solid snail bueno vayámonos vale me gustaría guardar así que vámonos para arriba me ha dicho que vaya para el norte vale está guardando ok pues lo vamos a dejar por aquí creo espero que te guste y nos vemos en el siguiente vídeo adiós